Horas. No, sí, de hecho, mando, de hecho, yo tengo ya su plumón para volver a marcar la raya, porque pobrecita. Efectivamente, ella es Reina Abelard. Está ahí preparándose en el forlán, así que vamos a verla en este momento. Venga, Reina. Reina Abelard, la soñadora. La primera vez que venimos a Tengo Talento, Mucho Talento, manejamos más de 30 horas. Bueno, manejó mi hermano. Tú eres como el agua clara que es muy bonito. Muchísimas gracias. No, pues, wow. Después de que obtení mi pase a cuartos de final, decidimos irnos a vivir con mi tío en Oregon. Tú sabes que me recuerdas muchísimo a mí cuando empecé mi carrera. Para la semifinal, yo estoy ensayando en mi cuarto, en frente de un espejo. Ahí es mi hermanito Ricky, es mi fan número uno. Siempre está conmigo y siempre que canto, él está bailando y apoyándome mucho. Tengo Talento, Mucho Talento. Ahora para venirnos a la semifinal hacia Los Ángeles, el camino fue largo. Fueron 14 horas, fue cansado. A veces nos divertíamos escuchando música, cantando, ensayaba en el carro. ¡Te hola, Ricky! Y ya llegamos a Los Ángeles y estoy muy emocionada. Mi hermanito Ricky y yo ya nos sentimos unas estrellas. Y aunque crean que no, cuando yo le digo a mi hermanito que va a salir en la tele, le da gusto, se ríe y aplaude. Yo creo que él está igual de emocionado que yo. Su actuación la dedica a su mamá y a su hermanito que la acompañan a todos lados y en todo momento. Ella es Reina Velar, la soñadora. Sé que no volverás. Dejarte es difícil, te debo soltar y no hay marcha atrás. Y cuando estoy a medio paso de olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme. Dejarte mentiras que enredar y caigo en tu amor. Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas. Con un beso que en el viento fue fugaz y asimilarlo no es tan fácil. Hoy que te vas. Vienes y te vas. Reina Velar, la soñadora. Reina Velar, ¿valió la pena ese viaje tan largo para estar aquí? Claro que sí, todo lo que estaba haciendo hasta ahorita vale la pena porque al subirme al escenario yo me siento ya como una ganadora y espero llegar a la final con el apoyo de todos ustedes. ¿Cómo te sentiste esta noche? Me sentí muy, muy contenta, emocionada de estar aquí. Ana Bárbara, Reina te emociona hasta el aire más cada vez que te pare. Reina es una reina. Reina canta muy bonito. Y aquí a los años te veo, te voy a decir, tú das pa' mucho, pa' todo, tú das pa' ser una gran artista. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo? Eso, viniendo de usted, es algo muy importante para mí. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito comentario. ¿Estás de acuerdo con esos comentarios? Mira, yo todavía la veo verde. La escucho y la veo como alguien que tiene potencial, pero no está lista para mí en este momento. No es ningún pecado, es una realidad nada más. Es una muy buena persona, es una muy buena hermana, es una buena hija, pero todavía no es una buena cantante. Gracias. Estamos buscando compararla ya en este momento con la gente que está triunfando. A Hugo César lo vimos en los premios cantando junto contigo, ya habíamos visto cantando junto con Julián Álvarez. O sea, ese es el nivel que estamos buscando de seguridad, de actitud ya en este momento. Comentarios muy duros, Reina. Yo en lo personal, yo me siento segura en el escenario y yo sé que con el tiempo tal vez pueda mejorar más, pero eso ya sería con el tiempo. Bueno, yo sé que yo puedo dar muchísimo más. Y usted mismo dijo que sí, lo puedo dar más. Eso sí es cierto, puedes dar más. Está aquí tu mamá, yo quiero saber qué piensa de todos esos comentarios. Adelante, Alejandra, por favor. Sí, Sergio, estoy aquí con María, la mamá. ¿Qué piensas después de lo que dice Pepe, que no es una cantante y todo eso? Y no pongas palabras en mi boca tú. Bueno, este, la opinión de Pepe cuenta mucho porque yo sé que él sabe mucho, pero yo sé que ella puede dar más porque a lo mejor los nervios, el estrés, el viaje, los... Tenemos tres meses sin ir a la chaza, me pegadero a mis demás hijos y pues la verdad es, es estresante, hasta yo estoy estresada, nerviosa, me pongo, no sé. Gane o no gane, ella es una triunfadora. Para mí, para yo. Oye, tu mamá dice que hace tres meses no regreses a tu casa, el año que ya puedo. Te traigo muchísimo, muchísimo a toda mi familia que tengo allá, pero yo... ¿Quiénes son? Son todos mis hermanos, mis sobrinitos y la verdad yo todo esto lo estoy haciendo por un sueño y sé que de esto va a salir algo bueno y no importa los sacrificios que estaba haciendo. Renita, ¿por qué no se los dices a ellos? Te están viendo en vivo desde Kansas, mira nada más. Mis hermanos, mis sobrinos. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Reina! ¡Hola, Reina! ¡Los quiero mucho y los extraño! Tú ya eres una ganadora, Reina. Gracias. Ya, chita, ya todos hablan de ti. Ya eres una ganadora. Muchas gracias. En parte, siempre, aquí te esperamos, Reina. ¡Gracias! Un abrazo a todos, qué bonita sorpresa. Mira nada más, junto con el apoyo de toda tu familia. Y como lo han dicho siempre los jueces, finalmente quien tiene la última palabra es usted en su casita. Si usted cree que Reina se merece estar en la gran final, apóyala al 1-877-497-6017. Oye, ¿sabe que es bien fácil? Envíe la palabra vota 17 al 55333 y nos vamos directito a la gran final, ¿verdad, mi Reina? Todo esto, cortesía de G-Mobile. ¡El aplauso para Reina! ¡Gracias, Reina! ¡Gracias! ¡Pasa para allá, por favor! ¿Qué pasó, don Chepa? ¡Sí!